Bueno gamers, este video es la continuación de la anterior al cual se trataba de cocina imperial En este les voy a dar la segunda receta, la que se basa prácticamente en solo la energía que tengamos Y es súper sencillo, es más sencilla que la anterior Va prácticamente unido con la anterior, nos va a servir tener las dos juntas Por eso es que yo hago solamente estas dos recetas Para comenzar lo que nos vamos a necesitar es carne roja, cualquier tipo de carne roja La pueden conseguir de los cerdos, de los venados, de cualquier bicho que se les ocurra También vamos a necesitar flúor, flúor puede ser de lo que es maíz o puede ser de papas Por eso les digo que va conectada con la anterior En la anterior les enseñé como conseguir las papas, así que nos viene perfecto Como pueden ver estamos en los zonas donde se hacen relics Esto es justamente acá Miren Kalfin está allá Aquí está, entre el nodo de... como se llame, ahí está Y este otro nodo Acá podemos encontrar esos venaditos los cuales no atacan Así que podemos venir con el personaje del nivel que sea Aunque no les vayamos a pegar muy duro, igual los podemos matar fácilmente Y conseguir la carne roja que vamos a necesitar para la receta Podemos conseguir entre 1 y 4 más o menos de carne No importa si son pequeños o grandes, nos va a dar la misma probabilidad Entonces maten todo lo que se les encuentre enfrente Ellos no atacan en absoluto Aunque ustedes los ataquen, ellos no van a atacarlos Así que pueden venir a sacar un personaje nivel 8 No hay problema con ello Ok, voy a pasarme al otro personaje para seguir con lo que es la cocina Ok, entonces para lo que es la receta vamos a necesitar vino Vamos a necesitar agua de estas, la mineral Vamos a necesitar flúor Y vamos a necesitar carne roja Tenemos de esta que nos sale del high stack Donde sacamos la leche en las granjas, nos sale de esta de beef Entonces nos viene perfecto Por eso les digo que van entrelazadas esas dos cocinas imperiales Entonces nos viene muy bien También tenemos la de cerdito que saqué por ahí Y esa otra que es la de venado, la que se saca allá por donde están las relics Entonces pueden utilizar cualquiera de esas O hay otras también Esas son cosas de gustos Para sacar el patato flúor recuerden que nada más le damos L Vamos a aplastar aquí, grinding Y metemos papas de las normales Simplemente con ello ya podemos sacar el flúor que necesitemos Entonces esta receta es súper sencilla O sea, solamente lleva un proceso Y lo demás se va consiguiendo carne que se basa en la energía ¿Ves? Ahí está el patato flúor Ok, ya estoy acá Vamos a poner los ingredientes necesarios para sacar lo que necesitamos a la cocina imperial Ok Estas serían de estos Cualquiera, cualquier tipo de carne Vamos a poner 5 Vamos a poner 2 de estos Vamos a poner 2 vinos Y 3 aguas Damos Máximo Ok Igual voy a cortar acá Y cuando termine de hacer la receta Entonces O la cocina mejor dicho Seguimos con lo que son los paquetes Ok, ya terminé la cocina Obviamente me dieron de los platillos que me dieron una vez anterior Algunos cuantos También me dieron la materia prima que la que vamos a necesitar para los paquetes imperiales También la versión azul La cual no nos sirve para los paquetes imperiales Pero nos sirve para una receta de cocina Eso en caso de que la quieran hacer Si no, simplemente lo venden en el market Simple, sencillo Ok El mismo sistema Le dan L Lo meten aquí Meten el producto que sería este Por cada 20 Al darle start Nos va a salir un paquete imperial Pesa ser 80 también Digo 80 LT Y Simplemente ahora vamos a pasar A ver como se venden Cuales son los horarios Y todo lo demás Ok, ahora Para vender los paquetes imperiales Tenemos que tener un NPC como este Hay en varias de las ciudades principales Así que Aquí podemos vender Lo que son los paquetes de cocina imperial Y los de alquimia imperial Hay dos límites El límite primero es el que tenemos por la cuenta Este límite de paquetes que podemos vender Es diario Y se basa en la contribución O sea, podemos vender paquetes equivalente A la mitad de la contribución que tengamos Por eso yo les decía que entre mayor contribución tengamos Más dinerito podemos sacar Pay to win un poco Pero por ahí va Ahora El otro límite es la cantidad de paquetes que se pueden vender El mismo NPC En cada canal Por ejemplo Este paquete que ya fue vendido completamente en este canal Tal vez pasemos A otro canal Y no haya sido vendido Tal vez le queden Una cierta cantidad Por ejemplo Este el queda en 29 Este el queda en 5 Y podemos vender esa cantidad Esta cantidad Se reinicia cada 3 horas Ok Para saber cuando se reinician Estas cosas Nos venimos a esta página El link se los dejo en la descripción Y aquí está el diario Esto es cuando se reinicia el día La mayoría de los jugadores ya lo saben Pero aquí está De todas formas Ok Cuando se reinicia el día Entonces se nos reinicia El de aquí arriba Que es la mitad de la contribución Ya podemos vender otra vez Y el Imperial Reset Es cuando se reinician los paquetes Cuando se reinician estos Entonces ya podemos venir a vender todo lo que podamos Pasar donde ganar y vender otra vez Hay que esperarse un poco Porque son 3 horas A veces esas 3 horas no se cumplen A veces eso es más tiempo A veces son 3 horas y 5 minutos O 3 horas y 15 minutos A veces hasta media hora más Entonces ustedes llegan a la hora Se fijan Usualmente los paquetes Están como ese Vendidos completamente En el momento que esto se reinicia Usted sabe que ya el reset pasó Entonces pueden vender Y vendan todos los paquetes Un solo Vendan rápido Igual con el phishing Imperial phishing Saben ustedes exactamente lo mismo Por si quieren hacerlo Entonces es la forma De obtener el dinero rápido Porque si ustedes llegan Y tienen un paquete Que se vende mucho Que mucha gente lo hace Siempre van a encontrarse Con que la venta está completa Entonces ya no se los van a comprar Y se los van a estancar Por mucho tiempo Entonces para eso está Lo del horario Con eso ustedes Ahí campean Por decirlo de alguna forma Lo que son las entregas Listo Fácil Creo que es súper sencillo Que ahí casi me olvido Lo que son los precios De los paquetes Como podemos ver Este que es de 192 mil Es el que se basa En las granjas y nodos El que es un poquillo Más difícil de hacer Este otro que es el más fácil De hacer Que se basa en la carne Que se basa en la energía Vale 195 mil Esto es casi 200 mil Por paquete Es mucho dinero Muy fácil de hacer Se obtiene muy rápido Obviamente si eres Pay to win Vas a tener más energía Que cualquiera de nosotros Que no pagamos Vas a tener también El traje mate Que te va a ayudar A hacer mucho más paquetes Mucho más rápido Y generar mucho más dinero Así que aprovechalo Lo máximo posible Bueno muchachos Quiero recordarles simplemente Que estos dos paquetes Que he mostrado Son los que yo hago Y se unen entre sí Entonces por eso los hago Uno me da beneficio Para el otro Pero no son los paquetes Que hay Hay muchos paquetes Ustedes pueden investigar Y utilizar el que más les convenga O el que más les guste O el que vean Que es más simple Simplemente es Cosa de gustos Así que no se limiten A lo que yo les enseñe Traten de investigar Un poco más Y podrán encontrar algo Que se adapte a su juego Bueno ahora sí muchachos Nos vemos en el siguiente video Bye 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 Chau 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 Chau